Déjala, déjala, déjala que baile, camarada Oye, Carlos, ¿qué le pasa a esa morena? ¿Qué soy yo? Se alborotó todo el gol del club Entonces déjala que baile Déjala, déjala, déjala que baile, camarada Ella dice que es candela, que tiene magia en su andar Y que cuando bailas sola, si miras te va a quemar Déjala, déjala, déjala que baile, camarada Cosa buena Déjala, déjala, déjala que baile, camarada Tiene la piel de canela y ojos color de mar Tu cuerpo es un remolino de una belleza sin paz Déjala, 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 déjala que baile, camarada Alalala, alalala Déjala, 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 camarada Qué mulata tan bonita Ella es todo un monumento Como jueve su cintura Tiene a los hombres revueltos Déjala, 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 camarada Pero que bailes pa'lante y pa'trás Déjala, 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 camarada Ya me voy de aquí cantando Con el golpe en club a bailar Esa mulata sabrosa Yo me la voy a robar Sí, te lo dice yo morir Con los oleros dorados Dale mango, dale mango Aguarachar Eh, déjala, 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 cámarada Déjala, 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 cámarada Déjala, déjala, cámarada Si ella quiere, guaracha Qué bonita la monera De la mulata rumbera De esa ungüera Déjala, déjala, pa' ver, qué da Qué baila, cámarada Ahí mira su cintura, tiene candela Llega, déjala, déjala, qué baila, cámarada Pa' que la mire, pa' que la vea Llega, déjala, déjala, qué baila, cámarada Y se acabó